La casa de Magali, cuando la realidad supera a la adicción. La casa de Magali, cuando la realidad supera. 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 Claro, porque así tiene que ser, como tiene que ser. Gisela va al cárcel. Ahora reconoce que bueno, la cambiaron por otra. Pero la vida sigue, pues no se detiene. Porque nadie se ha muerto por un hombre. Absolutamente no conozco ninguna mujer que se haya muerto de amor. Y menos si a una la adornaron. Así que mejor veamos la confesión porque esta es de antología. Se va a recordar mucho tiempo después esta aceptación pública de cachos. Nada menos que de Gisela Balcarce. Papi, ¿cómo estás? Aquí, Chever, es duro como una gelatina. ¡Te quiero! ¿Y todavía me quieres? Claro que sí. Si tenemos una deuda pendiente. ¿La tenemos? ¿La tenemos? ¿Cuál es esa deuda? ¿Cuál deuda? Va, te va a hacer la boca. Nunca nos besamos en la boca, ¿no? Nunca nos besas. No, pues. Oye, ¿cómo andas de amores? ¿Estás solo? Muy bien. No, no, yo estoy muy bien. Estoy casado. Ni una se le hace. Tú sabes que yo no. Pero tiene que... Todavía. No, no. Ay, Dios mío. No, yo me separé, Guillermo. Dios, por otro. Yo me separé. Me dejaron por otra. Me dejaron por otra. Fue terrible. Fue un momento bien fuerte en mi vida. Pero ya lo superé, Guillermo. Tú sabes cómo soy yo. La confesión, monstruo. Pero escucharon el... ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! Quiero, por favor, escuchar otra vez porque me encantó. O sea, ella, mira, seguirá haciendo lo que sea. Ha cambiado. La mujer, todo se ha tranquilizado. Pero los disfuerzos le siguen saliendo como de hace 20 años. O sea... ¡Hola, papi! Señor director, por favor, eso también. Quiero volver a escucharlo para ver si me sale tan bonito como a ella. Papi, ¿cómo estás? Aquí, Chayver, es duro como una gelatina. ¡Ah, te quiero! ¿Y todavía me quieres? Claro que sí. Si tenemos una... Señor director, solo... ¡Papi, ¿cómo estás? Hasta ahí nomás será. Sale la voz de Pito, ¿no? Hay que... ¡Papi, ¿cómo estás? ¡Qué disforzada, por Dios! No la soporto. Absolutamente no la soporto cuando es la Gisela de hace tiempo, ¿no? Ni ve Guillermo Dávila y... ¡Papi! Y me acuerdo de todas las estupideces que hacía con Guillermo Dávila. En fin. Pero bueno, vamos a lo concreto, ¿ya? Dejemos de lado eso y vamos a lo concreto. Dijo, a mí, ¿cómo dijo? Me cambiaron por otra, ¿no? Me dejaron por otra. Me dejaron por otra. O sea, que eso fue la realidad. ¿Qué? Gisela. O sea, si a Gisela Valcarce la dejaron por otra, le pusieron los cachos, ¿qué le queda al resto común de los mortales? Señor director. Señor director. Hello. No, yo me separé, Guillermo. Yo me separé. Me dejaron por otra. Me dejaron por otra. Me dejaron por otra. O sea, esa es la verdad contada por Gisela. Porque hasta el momento hemos escuchado la verdad según Tula. Pero esta es la verdad según uno de los protagonistas de este triángulo. Entonces, si ella dice, me dejaron por otra, ¿qué otra? Indudablemente. La única que entiendo que es la otra, pues nada más que Tula. O sea, saco esa lógica conclusión. A mí es lo que me parece. Así que aceptado todo lo que otra, la otra se santificó y dijo, jamás, lo juro, 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 por no sé quién. Juro, juro que jamás, que no me metí. La otra dijo, a mí me dejaron por otra. Bueno, pues, te dejaron, la dejaron. Pero igual, a rey muerto, rey puesto. Como debe de ser. Porque, ¿cómo vas a guardarle fidelidad a un hombre que te hizo sufrir, que te puso los cachos? Hay que ser masoquista. Y hay algo que le reconozco a Gisela, que mazoca no es. Como debemos de ser, creo, todas las mujeres. Robert, mientras tanto, Robert, este jugador. Bien, tratando de esconderse y de no reconocer que ya está con la prima. Ay, la prema, la prema. Yo pensé que ese cuento era antiguo, que no lo seguían usando. Bueno, estuve en un evento público y a todo el mundo lo sabe, la prensa lo ha publicado, pero... ¿El domingo? Ajá. Ah, estas imágenes solo las tenemos nosotros. Vámonos a un corte.